Abojándome el mundo de mi cigarrilla Pensando porque todavía quiero estar con vos Guardando el sufrimiento dentro del bolsillo La parte que más te gusta de mi pantalón Contradicciones y en la ronda por todas partes Hasta lo más estúpido me lleva a recordarte Insomnio sobre igual que la gana de amarte No te vayas por favor No, para qué voy a detenerme A explicarte que me muero si te va mi amor No, déjame morir lento Que prefiero el sufrimiento antes que quedarme sin vos No, para qué voy a detenerme A explicarte que me muero si te va mi amor No, déjame morir lento Que prefiero el sufrimiento antes que quedarme sin vos Para el nuevo obsesión y ansiedad Negociando con la oscuridad Compilación en contra de mi salud mental Y todo eso que me quiere matar Voy preocupada porque es aquel que me voy a ir No porque no quiera sino porque si me solta no se va a conseguir Tal vez un día ya no me encuentres perdida Me vayas y ese día te vas a arrepentir Ya no controlo mi tiempo Lo pierdo si no te tengo Juro que ya no me entiendo No puedo olvidar tu cuerpo Que si mentí o te fallé, perdón Es parte del sufrimiento Que si mentí o fallaste vos Eso es parte de lo nuestro Mami, yo no puedo regalarte el corazón Ya me lo robaste en otra situación Ya perdí la fuerza para estar mejor Duermo abrazado a la botella de alcohol Todo sigue igual, me cuesta construir Creo que esta mierda me está haciendo mal Parece que sin voy no puedo vivir Vuelve que ya no puedo ni respirar Vuelve, vuelve Vuelve, mami te lo pido Vuelve, vuelve Tengo fiebre y hace frío Vuelve, vuelve Vuelve pronto al lado mío Siento el mundo en contra mío Si no te tengo conmigo No, para qué voy a detenerme A explicarte que me muero Si te va mi amor No, déjame morir lento Que prefiero el sufrimiento Antes que quedarme sin vos No, para qué voy a detenerme A explicarte que me muero Si te va mi amor No, déjame morir lento Lo que prefiero el sufrimiento Antes que quedarme sin vos No, para qué voy a detenerme A explicarte que me muero Si te va mi amor No, déjame morir lento Que prefiero el sufrimiento Antes que quedarme sin vos No, para qué voy a detenerme A explicarte que me muero Si te va mi amor No, déjame morir lento Que prefiero el sufrimiento Antes que quedarme sin vos Yo sé que dije que no vuelvo a herir Pero afuera la noche está muy fría De la muerte tan fuerte me dolía Pero me duele si no estás aquí Y la droga que tomaste hizo que todo esto fuera peor Mi cadera baila por todas las paredes de tu habitación Buscando mi cara reflejada en alguna de tus ojos No importa que haga ninguna Te toca como lo haría yo Tu licor no está al lado Ya no estoy a tu lado Dijiste amar todo eso Que ahora lastimada Yo actando como si ya te voy a hacer olvidar Pero que me adentro muy dentro tanto pasado ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Qué se siente saber que tuviste la culpa de romper tu propio corazón? Yo quise un río para engañar al dolor Pero es grave lo que le hiciste a mi amor Siento frío y miento si digo que no Quiero todo y quiero que sea como vos Yo sé que dije que no volvería Pero afuera en la noche está muy fría Yo voy a amarte aunque pasen los días Te dije para siempre y no mentía Y la droga que tomaste hizo que todo esto fuera peor Mi cadera baila por todas las paredes de tu habitación Buscando mi cara reflejada en alguna de tus ojos No importa que haya ninguna te toque como lo haría yo ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Qué se siente saber que tuviste la culpa de romper tu propio corazón? Yo quise un río para engañar al dolor Pero es grave lo que le hiciste a mi amor Siento frío y miento si digo que no Quiero todo y quiero que sea como vos Yo quise un río para engañar al dolor Pero es grave lo que le hiciste a mi amor Siento frío y miento si digo que no Quiero todo y quiero que sea como vos No me preguntes por qué No te atrevas a abrazarme Yo estuve perdida en medio del infierno Y vos nunca viniste a buscarme Y ahora amarte casi como un pecado Pa' tu amor tengo los días contados No me mires así ni una vez más No me permito volver a tu lado Y después de ti las cicatrices No volver a ser igual Amar no va a ser igual Solo que quiero tener Y lo que siempre quise Y necesito dejar Yo necesito olvidar Te necesito No vuelvas a llamar No vuelvas a cruzar Te entiendo en mi dolor No quiero lastimarte Fuera de control Solo quiero gritarte Dame más motivo Pa' poder soltar No te probé en otro cuerpo Llegué a besar otra boca Quise borrar tu recuerdo Para no volver a buscarme Para no volverme loca Y ahora amarte casi como un pecado Pa' tu amor tengo los días contados No me mires así ni una vez más No me permito volver a tu lado Y después de ti las cicatrices No volver a ser igual Amar no va a ser igual Solo que quiero tener Y lo que siempre quise Y necesito dejar Yo necesito olvidar Te necesito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!